No. ¿Quién es los dos? You es tú y tú es tú. Eso sí fue creativo, creo yo. ¿Quién no te diste tú? Ah, en inglés. Dice yo y tú. Ah, un mapa de Modify de otro lado. Y eso que todo el mundo pedía, pero para que lo botaran. En el juego original. Llegamos el punto, Caliente. ¿Pero qué? No venga a molestar, por favor. Necesita ayuda. ¿Quién está atrás? ¡Zombie no! ¡Bijay! Otro más. No sé qué es lo que estoy matando, si es un zombi o un señor. No sé qué es lo que estoy matando, si es un zombi o un señor. ¡Ay! ¡No zombis! ¡No zombis! ¡Aaaa! ¡UVA, VE, aliado, en posición! ¡ verstehenmoslo! ¡No zombis! ¡Están ganando terreno! ¡Que retrocedan! ¡Esto es tu movimiento! Tengo que ver un tail en el área. Esperando otro punto caliente. Área actualizada. Vamos al punto caliente. ¿Qué digo? Seguido campeón. Punto caliente reubicándose. Atento. Punto caliente relocalizado. Aseguremos que os están dominando. ¿Dónde está el punto? Yo no estaba. Y yo me fui de ahí. Ahí. Gracias. ¡Apúrlo! ¡Apúrlo! ¡Dónde está! ¡Apúrlo! ¿Dónde está? Ya yo no lo veo, dice que... ¿Alguien aquí en el punto pero es que yo no lo veo? ¿Y quién es invisible que está aquí? Esto, 60 mil zombies de cielo Los enemigos dentro del perímetro Hasta que fin me mataron Ya, voy a perder esta partida tan buena Sky drop ¿De dónde salió usted señora? Le vi las piernas No te vayas 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 Permiso, permiso zombie No te vayas No te vayas Ahí a la derecha No te vayas 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 No te vayas